¿Qué tal queridos amigos de Radio Mujer? El día de hoy en su programa Desde el Corazón estaremos hablando de alcohol, drogas y nuevas adicciones. Quédense, comenzamos. A partir de este momento siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el Corazón, la orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. ¿Qué tal queridos amigos? Gracias por estar un día más, una semana más en este su programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. A nombre de Arquirradio GDL, de Valora Radio, les damos la más cordial bienvenida. Este es su programa Desde el Corazón. Gracias a todas las personas que a lo largo de la semana se comunican con nosotros. Y quiero comentarles que en esta ocasión tengo un libro para todos ustedes, Heridas que buscan sanar. Directamente de Lupita Venegas y para ganarse este libro lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al 3122-1190 y al 3647-1883. Además, estamos contestando sus mensajes de WhatsApp 3310-190-712, 3310-190-712. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito en el que nos digan que quieren participar por este libro. Y listo, están participando. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con Lupita Venegas con este tema de hoy, alcohol, drogas y nuevas adicciones. Muchísimas gracias. Damos inicio a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. ¿Listos? ¡Comenzamos! Drogas, alcohol y otras adicciones es el tema del día. Si tenemos suerte, estará con nosotros Joaquín Marman, quien es psicoterapeuta, y nos puede explicar desde la ciencia todo este fenómeno. Si él no llegará, no importa. De todas maneras, lo vamos a platicar y vamos a tratar de hacer algo por estos seres queridos que están ya sumergidos en las drogas y el alcohol. De verdad, ya hay ciertos lineamientos generales que podemos seguir para ayudar a nuestros familiares que tienen este tipo de adicciones. Una adicción te hace daño. Una adicción te lleva a aislarte, a quedarte totalmente solo. De momento, parece que te da felicidad, pero en el tiempo, el resultado es muy doloroso para todos. ¡Qué bien! ¡Felicidades a todas las familias que previenen las adicciones! ¡Felicidades a todas las familias que queriendo y buscando el bien de sus hijos, están dándoles valores, convivencia, hablan de aquello en lo que creen, fomentan la religiosidad. ¡Qué bueno por estas familias! ¡Que Dios las bendiga! ¡Felicidades a esos padres que nos escuchan en esta estación y quieren aprender cosas para aspirar a algo mejor! ¡Felicidades a los jóvenes que con inteligencia dicen, no quiero las drogas! ¡Punto! ¡No quiero las drogas, no quiero adicciones en mi vida! ¡Muchas felicidades! Lo mejor es la prevención. Evitar llegar a tener necesidad de drogas o alcohol para sentirnos bien. O la adicción a las pantallas, adicción al juego, adicción al trabajo, todo eso a lo que le dedicas el tiempo al 100% olvidándote de que hay otras cosas, sin jerarquizar, te esclaviza y al final te hace adicto, necesitado, químicamente necesitado de eso, ¿no? ¿Y cuántas veces los hogares se rompen, se llenan de dolor, de amargura, porque son víctimas de una adicción? ¿Quién es el adicto en casa? ¿Puede ser solo papá? ¿Puede ser mamá? ¿Hay tantas realidades dolorosas? ¿Puede ser un niño que vive sufriendo porque los dos tienen problemas de adicciones, papá y mamá? ¿Hay guerra en casa? ¿Hay pleitos que un niño no puede digerir, no puede entender? ¿Hay situaciones que de verdad nos hacen vivir un infierno en vida? Tal vez ni papá ni mamá son adictos, pero sí los hijos. Ya están en este mundo moderno, entraron con aquella pandilla, se hicieron amigos de estos cuates y resulta que ahora son consumidores. En la escuela les dijeron que la marihuana estaba bien, hasta la tienen plantadita y la consumen, pero están dependiendo de esta sustancia para sentirse bien. Y dedicando tanto tiempo de su vida a la autosatisfacción, que no se han dado el tiempo de mirar afuera y ayudar a alguien más. No tiene sentido su vida, están huyendo del dolor. Si tú necesitas del alcohol, de las drogas, de las pantallas, para evadirte de tu realidad, créeme, este no es el camino de la felicidad. Te engaña. Tienes momentos de éxtasis, tienes momentos de placer, tienes momentos que sí, parecen que te prometen una felicidad, pero no es duradera, es efímera. Por un rato te olvidas del problema, pero lo que hay después es un problema más grande. No se acaba el problema. Un poco el adicto busca en las drogas, el alcohol o las pantallas, en lo que estamos hablando hoy, ¿qué busca? Busca olvidarse de un dolor. Es una persona lastimada. Y así, pues bueno, se olvida del dolor. El problema es que solo es por un rato y que esto no es solución, sino que aumenta la situación difícil. Se hace mucho más difícil de cargar ese problema. En cambio, hay otra respuesta. En el otro lado está Jesucristo, que dice, conmigo la carga es ligera. Ahora, tú estás tal vez en una encrucijada. Yo no sé si tú o un familiar tuyo está preso de una adicción. Si eres tú o un familiar, lo primero que debes comprender es que se trata de una enfermedad psicológica y espiritual. A veces también con complementos, con elementos físicos o biológicos. Y esta enfermedad, te voy a dar una noticia, tiene tratamiento y tiene cura. Yo quiero sembrar hoy en ti la esperanza. Esta enfermedad tiene tratamiento y tiene cura. No te vas a quedar ahí por siempre. Vas a estar bien. Necesitas poner un poco de tu parte. ¿Qué necesitas decir? Quiero recibir ayuda. Acepto que necesito ayuda. Esto es todo. Cuando tú aceptas, ya diste el primer gran paso para ponerte de pie. Mientras no aceptes, cualquiera que quiera hacer algo por ti no conseguirá nada. Lo primero es aceptar. Entonces tú me puedes decir, entonces, ¿qué hago con mi hijo que no acepta? Bueno, papás y mamás, si un hijo está metido en drogas o en cualquier otra adicción, sexo, pantallas, lo que sea, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, mamá y papá, no te olvides que la oración es poderosa. De ninguna manera es inútil. Es inútil. He oído muchos que dicen, yo ya dejé de rezar porque ni pasa nada ni sirve de nada. Error. Eso quiere que pienses el enemigo que le interesa que dejes de orar. Lo primero es creer en el poder de la oración para que, en primer lugar, aumente tu fe y tu esperanza. Porque sin fe y sin esperanza no puedes ayudar a tu hijo, no le puedes amar. O a tu ser querido que puede ser tu esposo o tu mujer. Lo primero es, en oración, pedir fe y esperanza. En oración, lo primero, Señor, dame fe y dame esperanza. Quiero creer que en tus manos está todo y que el buen final llegará. Que lo único que tenemos que hacer es de verdad voltear a verte. Hacer las cosas con amor y por amor. Y tú nos vas a ayudar y tú nos vas a poner los medios humanos que, claro, que tenemos que tomar para salir adelante. Todos conocemos esta bella metáfora de aquel hombre que, en medio de una inundación, llegaban las barquitas por él y decía, él no, a mí Dios me va a salvar. A mí no me manden eso. Dios me va a salvar, decía. Y seguía la tormenta y vino el tsunami, toda la inundación, la ciudad se hundía. Y él, en la parte superior de su casa, pero decía, a mí Dios me va a salvar. Pero aquí está una barca, amigo, mira, súbete. No, 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 a mí Dios me va a salvar. Así pasó tres veces. Tres veces pasaron por él, tres veces dijo que no, a mí Dios me va a salvar. ¿Qué pasó? Que la inundación siguió, su casa se inundó y él murió ahogado. Cuando llega al cielo, apenas en la puerta, le dice a San Pedro, ¿cómo es posible? Yo tenía fe. El Señor me iba a ayudar, dijo él. Y no me ayudó, me murió ahogado. ¿Qué pasó? Y Pedro le dijo, hijo mío, te mandamos tres barcas. En tres ocasiones quisimos ayudarte. Tú no te dejaste. Entonces, tú tienes que entender que orar es fundamental, es lo primero, es la roca, es a donde te tienes que afansear. La oración es lo primero. Me detengo en este momento por cuestión de tiempo y voy con este maravilloso equipo. Estamos aquí haciendo un equipazo Arquirradio y Valora. Vamos con ustedes. Así es, Lupita, como ya lo mencionas, la oración es lo primero. Y es así como antes de irnos a un corte, les quiero recordar que tengo para todos ustedes un libro, Heridas que buscan sanar. Un libro directamente de Lupita Venegas para todos ustedes. Comuníquense con nosotros, 3122-1190 y 3647-1883. Además, en nuestro celular, 3310-1907-12. 3310-1907-12. Vamos a un corte y regresamos en este su programa, desde el corazón, con Lupita Venegas. Gracias por continuar con nosotros en este su programa, desde el corazón, con Lupita Venegas. Les recuerdo este tema interesante, alcohol, drogas y nuevas adicciones. Así como el regalo que tengo el día de hoy para todos ustedes, un libro que se llama Heridas que buscan sanar. Les recuerdo que lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Además, a nuestro WhatsApp escribirnos un mensajito, 3310-1907-12. 3310-1907-12. Y ahora sí, regresamos contigo, Lupita. Gracias, mil gracias de todo corazón. Seguimos adelante. Recuerden que la sección desde el corazón está por escrito en el semanario, este periódico de la arquidiócesis de Guadalajara que tiene un gran nivel periodístico. www.semanario.com.mx El tema del día, drogas, alcohol y otras adicciones. ¿Por qué es necesario tratarlo? Porque hay que reconocer que esto es como un demonio que está destruyendo personas, relaciones humanas, familias enteras, matrimonios. De verdad, tenemos que creer que necesitamos la fuerza espiritual junto con las fuerzas naturales para resolver estas adicciones. Y yo quiero contarte, compartir contigo, el testimonio de Peter Liptak. Peter nació en una buena familia católica, es eslovaco, pero en su juventud, él solo veía la religión como una serie de normas morales. Y él se rebeló contra esas normas. Y dice, Peter, yo era fan de grupos pop satánicos. Fíjate cómo estos elementos que nos alejan de Dios y de la luz, nos llevan a una vida de oscuridad, de dolor, en el que nos hacemos daño a nosotros mismos y dañamos a muchos otros. Peter dice, yo era fan de grupos pop satánicos. También quedaba con amigos con los que bebíamos mucho. Mezclábamos alcohol con pastillas. Sí, me interesaba la filosofía, pero también el anarquismo, el ir contra las reglas. Y empecé a fumar marihuana. Más tarde me puse a cultivarla. A los 19 años empecé con heroína, aunque solo la fumaba. Yo no me atrevía a inyectármela. Después probó muchas cosas, LSD, pervitina. Y cuando un tiempo después recibió atención médica, le diagnosticaron nivel F9, significa adicción a narcóticos y psicotrópicos. Y dice, Peter, lo que yo quería en realidad era salir de la realidad mala y gris. Es verdad. Aquellos que buscan en las drogas el alcohol, una solución, están buscando salir de algo que les duele. Hay una realidad mala, una realidad que no les gusta, que no conviene. Dice que tenía 23 años cuando tuvo su minuto de gloria, cuando la policía lo detuvo con dos kilos de marihuana. Entró en su cabaña de campo, donde estaban sus plantas, y él producía kilos de marihuana. Fue un momento trip, muy fuerte para él. Fue un momento durísimo para él. En cuanto pudo, tomó una dosis enorme de alcohol, pervitina, y trató de suicidarse. Quería electrocutarse, quería hacerlo de alguna manera. La verdad fue muy difícil. Enfrentar todo su dolor. Quiso quitarse la vida, pero sobrevivió. Y dice, Peter, hoy pienso que sobreviví porque Dios me protegía. Pero entonces pensé que ni siquiera la muerte me quería. Así es el pensamiento de la persona que tiene una profunda depresión. En vez de cárcel, le tocó ir a terapia por tres meses. Fue una terapia antinarcóticos. Tuvo un par de estancias psiquiátricas. Él hizo propósito de cambiar de vida. Pero no duró nada su deseo. A los cinco días de volver a su entorno, se reenganchó con la droga porque no podía vivir sin ella. Pero unos meses después lo invitaron a un encuentro de evangelización que se llamaba Fuego. Era una comunidad carismática católica de nombre Maranata, que está allá en Eslovaquia, ¿no? Y dice él, cuando yo entré al lugar, inmediatamente sentí la presencia de Dios. Durante la alabanza, incluso sentí más fuerte aquella presencia. Sentí que eso era como un paraíso. No era lo que yo tenía en las drogas. Era algo muy diferente que sí me estaba llenando el corazón. En cierto momento, él dejó que otras personas rezaran por él. Y estando los demás rezando por él, él sentía que le estaban presentando a Dios y que el poder de Dios se estaba manifestando. Él iba sintiendo su propia curación. ¡Qué maravilla cuando tienes fe! ¡Qué maravilla cuando alguien ora por ti para que tengas esa fe! Y dice Peter, yo entendí que Jesús estaba allí ante mí y que eso no era una alucinación como lo que yo experimentaba antes. Tampoco era algo que se podía percibir con los sentidos físicos. Y entendí su presencia mediante mi espíritu, en mi corazón. Llémenlo ustedes como quieran, dice Peter, pero mi percepción de Dios era tan real. Cualquier cosa que hubiera llamado real en ese momento, pues la percepción de Dios era mucho más real. Lo sentí. Estaba conmigo. Y dice Peter, yo empecé a llorar porque me sentía bajo el poder de su amor. Yo me mantenía de pie en la verdad de mi indignidad. Me sentía terriblemente sucio, pero sentía también el enorme amor de Dios por mí. Y sentí que todo el mal de mi vida se deshacía, se derretía. Y dije en mi corazón con toda sinceridad, Jesús, te quiero. Quiero ser tuyo. Por favor, cámbiame. Y entonces, ocurrió un milagro. Dios me cambió. De una forma drástica y además comprobable. Desapareció de golpe toda esa adicción al alcohol, a las drogas, incluso al tabaco. Peter dice que fue un cuadro sobrenatural. Marchó de aquel encuentro, salió de aquel encuentro, tiró su paquete de cigarrillos y dijo, no tuve que hacer ningún compromiso ni forzarme a mí mismo. De repente tenía la sensación de no haber fumado nunca, de no haberme drogado nunca. Yo era, en ese momento, una persona nueva. Incluso asegura que en ese momento quedó liberado también de la fornicación, de sus adicciones sexuales. Y gracias a Dios, cuenta Peter, nunca he vuelto a estos pecados. ¡Wow! Peter no quiere presumir de nada suyo. Y al dar su testimonio, se va a las palabras de San Pablo, que sólo se gloriaba en la cruz de Cristo. Insiste en que los psiquiatras dicen a los drogadictos que sólo se curarán completamente cuando los entierren. Dice él, lo admito, es cierto, pero a mí se confirma la palabra de Dios, en mí se confirma esa palabra de Dios que dice, que con él somos enterrados para resucitar también con él. Tenemos una nueva vida con él. Y Peter empezó a atender los encuentros de Maranata apenas una semana después de su curación y conversión. Le pidieron a él que diera su testimonio ante 100 personas y después le llamaron de colegios, de parroquias, de grupos de confirmación, de radios católicas. ¡Hoy es un predicador de Cristo! La hermana Elena, religiosa de las hermanas enseñantes de San Francisco de Asís, responsable de esta comunidad bellísima, Maranata, vio que Peter tenía un solo testimonio y que era hermoso. ¿No tenía dones de predicación? Sí, además tenía dones de predicación. Así que, dice mi querido Peter, después de tres años de mi sanación, me matriculé para estudiar teología católica y me gradué. Hoy es un predicador católico. Fíjate cómo su historia, que Dios sabe sacar de males, sabe sacar bienes. Él era un cultivador de marihuana, un adicto. Las drogas y el alcohol lo llevaron también a una adicción al sexo. Pero hoy es un predicador católico porque en manos de Dios te vuelves instrumento de bendición. Debemos escuchar los mensajes de nuestros patrocinadores. Hagámoslo con gusto, ya que gracias a ellos podemos estar aquí con ustedes. Esto es Desde el Corazón. Voy contigo, cuéntame. Así es, Lupita, y seguimos invitando a todas las personas a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina para participar por este libro, Heridas que buscan sanar. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Los repito, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Además, también tenemos nuestro WhatsApp en el que nos pueden mandar un mensajito que nos mencionan que están participando por este libro. Es 3310-19-07-12. 3310-19-07-12. El tema es alcohol, drogas y nuevas adicciones. Y quiero dar las gracias a nuestro operador Arturo Cervantes y en nuestros teléfonos que se encuentra Claudia Arias. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente. Y por aquí un mensajito que nos llega que gusta participar por el libro es Gabriela Rodríguez. Muchísimas gracias, Gabriela. Y también nos mencionan que Alejandra Lozano gusta participar también por este libro. Muchísimas gracias. Y gracias a todas las personas que semana tras semana se comunican con nosotros. A nombre de Arquirradio GDL y de Valora Radio, un equipo que estamos haciendo con Radio Mujer Eres Tú. Les damos las gracias. Descubre una nueva forma de ver la vida desde el corazón. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Así es, regresamos a su programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. Les recuerdo que tenemos un libro para todos ustedes, Heridas que buscan sanar, en el cual si quieren participar por este disco, lo único que tienen que hacer es llamarnos al 3122-1190 y al 3647-1883. 3122-1190 y 3647-1883. Además, también estamos aquí en nuestro WhatsApp 3310-190712 3310-190712. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook Radio Mujer Guadalajara y en Twitter Radio Mujer 1040. Regresamos contigo, Lupita. Sí, que sí. Continuamos hablándonos desde el corazón. Seguimos desarrollando el tema del día, invitándolos a conocer todas nuestras actividades y todas estas oportunidades que tenemos de crecer juntos. Gracias a Radio Mujer por esta oportunidad y tú puedes seguirme en mi Facebook Lupita Venegas Oficial. Además, de todas estas formas en que Radio Mujer pone al alcance tuyo sus contenidos. Continuamos. Tenemos con nosotros a un psicoterapeuta al que amamos, al que respetamos mucho, trabaja muy bien, además con una línea personalista, una visión del hombre como muy acorde con nuestra fe y me encanta por eso. Y Joaquín, pues vemos qué son estas adicciones. Vamos a ver qué son propiamente las adicciones. Tú me decías hay alcohol, drogas y otras. Sí. Bueno, pues una conducta adictiva es una adicción, más bien es una conducta adictiva que puede ser a sustancias o a comportamientos que hace que nos habituemos y no podamos dejar de consumir una sustancia o llevar a cabo un comportamiento determinado. Y bueno, pues hoy en día, además del alcohol y las diferentes drogas, que fundamentalmente las principales sustancias en los jóvenes, ¿no? por lo menos en México, pero es una tendencia generalizada también en casi todos los países. Las drogas de inicio son el alcohol, ¿no? Aunque es una droga legal, pero no perdamos de vista que es algo, es una sustancia también muy poderosa. El alcohol y la marihuana. Y luego, pues hay otras sustancias muchísimas, ¿no? desde la cocaína, drogas de diseño, etcétera, etcétera, pero también están surgiendo lo que se llaman adicciones sociales, ¿no? Pues al sexo, a las redes sociales, este tema de las redes sociales que va vinculado con el sexo que es el sexting, ¿no? El mandarse mensajes eróticos, fotografías, etcétera, ¿no? Entonces, que va vinculado pues con las redes sociales y con el uso del smartphone, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de este panorama hablemos un poquito del alcohol, en primer lugar. El alcohol, que es una sustancia legal en Estados Unidos a partir de los 21 años, aquí en México a partir de los 18, ¿no? Se puede consumir alcohol. Bueno, pues el alcohol hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Es decir, la misma Organización Mundial de la Salud, la directora general, la doctora Margaret Chan, habla del consumo saludable y del consumo abusivo del alcohol. Es decir, no todos los problemas relacionados con el alcohol es alcoholismo. El alcoholismo es uno de los problemas, el que menos afecta a la población, pero antes que el alcoholismo hay otros problemas de consumo de alcohol, que es, por ejemplo, el consumo explosivo. Ese patrón de consumo es el consumo que se da muchas veces en jóvenes, también en adultos, que es tomar más de determinadas unidades de bebida estándar o tragos, es decir, bebidas, puede ser una cerveza, un tequila, un vino, etcétera, por hora, ¿no? Y en ese sentido, el consumo explosivo, pues es todo aquel que va más allá de una unidad de bebida estándar por hora y más allá de tres copas, bien sean cervezas, destilados, etcétera, en un día, ¿no? Es lo que decimos el party, allá en Estados Unidos nos vamos de party, Nos vamos de fiesta. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Que consumen demasiado, ese explosivo, porque a lo mejor no es todos los días, no es frecuente, pero cuando consumen, consumen como locos. Es que estamos de fiesta, let's go party, ¿no? Claro, claro, pues ese patrón de consumo que se llama bench drinking o consumo explosivo es muy perjudicial y es eso, es, no sé, por ejemplo, tomarte diez copas una noche, ocho copas, en fin, o tomarte a razón de dos copas o dos unidades de bebida estándar en menos de una hora, ¿no? O sea, una cada media hora, por ejemplo, eso ya es un patrón de consumo muy normal, en los jóvenes y eso ya es un consumo explosivo, es un consumo problemático, que sobre todo, a ver, no es que ese tipo de consumo esté relacionado con el alcoholismo, no, pero lo que está relacionado es con otros problemas, es decir, por ejemplo, los accidentes de tráfico, la muerte de los jóvenes en accidentes de tráfico, que en México, por ejemplo, es la primera causa de muerte de danza en los jóvenes. Los adolescentes. Los adolescentes, y bueno, pues el cometer otras infracciones, etcétera, etcétera. Entonces, el consumo explosivo es complicado. Y luego, pues hay otros problemas, ¿no? Que es ya ser, por ejemplo, el alcoholismo, pues ya es una dependencia, un uso, abuso y dependencia del alcohol, es decir, es cuando una persona ya no puede llevar a cabo su vida normal, diaria, sin beber alcohol, porque el hecho de no beber, pues ya le genera un síndrome de abstinencia, ¿no? Que es una respuesta de ansiedad, en fin, de craving, que llaman ansiedad de consumo, ¿no? Eso ya también es otra problemática importante. Y luego, bueno, esto a grandes rasgos del alcohol, porque podríamos hablar mucho. Luego tenemos la marihuana, de la marihuana, hay tantos mitos de la marihuana, es decir, aquí en México que se está tratando de legalizar erróneamente la marihuana, pues hombre, los mitos de la marihuana es, entre los jóvenes, no, bueno, la marihuana es menos tóxica que la nicotina, pues no es mentira, es decir, la toxicidad de la marihuana es mucho mayor, es decir, es mucho más cancerígena la marihuana hoy en día, la marihuana de hoy en día, que la nicotina, ¿no? Y ahora mismo la marihuana de los años 60 sin defender esa marihuana, ni mucho menos, estaba menos adulterada, pero la marihuana de hoy en día tiene un índice de toxicidad cancerígeno muchísimo mayor que la nicotina. Y, por ejemplo, las tasas de cáncer, de laringe, de esófago relacionado con el consumo de la marihuana es mayor que el tabaco. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los mitos, ¿no? Entonces, cuidado con la marihuana, porque la marihuana no es una sustancia menor, ¿no? Y luego también, bueno, el tema de que la marihuana igual no genera adicción, no genera ningún problema, ¿no? Pues claro que genera adicción. Y es que ahorita está en modísima, sobre todo en los Estados Unidos, que está permitido ya a tantas partes. Incluso los hijos les dicen a la mamá, mamá, ya ni me digas, está permitido y la puedo cultivar en mi propio jardín. Esta es la realidad de los jóvenes hoy. Yo hablaría a los jóvenes que nos escuchan. Chicos, sean inteligentes. Obviamente, sí hay consecuencias, esto es obvio. Entonces, no te enganches con algo que no te va a dejar nada bueno. Tú sé listo, tú solito, dite a ti mismo porque me quiero, porque me valoro, no me voy a enganchar con algo que me puede traer pues muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Es un riesgo. Estás caminando por un precipicio. Por más que te... No sé por qué los gobiernos se empeñan, Joaquín, en decir que no pasa nada, pero es falso. Exactamente. Pues no lo sé porque realmente... Bueno, pues son intereses económicos porque realmente desde un punto de vista de salud público se sabe que la marihuana es perjudicial y mucho. Y entonces, pues si ya tenemos un problema de salud pública, es decir, donde los gobiernos tienen que dedicar millones de dólares a tratar los problemas relacionados por el tabaquismo, ¿no? A curar a las personas por sus problemas de cáncer, de fisema pulmonar y tal, ¿por qué queremos ir hacia la legalización de la marihuana? A lo largo de los años, de las décadas, vamos a tener lo mismo, Va a haber al final campañas en 10, 15 años del gobierno para que la gente deje de fumar marihuana porque es igual de tóxico y genera problemas de salud. Ahora, ellos dicen que no, vamos a ver, vamos viendo esto, muchos dicen, no, no, es que la marihuana es mucho menos dañina que el tabaco y muchos te argumentan este tipo de cosas, Joaquín, y por otro lado, yo te voy a decir mi experiencia, yo estudié psicología y hacía prácticas profesionales en un hospital psiquiátrico y yo decía, el problema de la marihuana es que te atonta, o sea, verdaderamente queda necrosada la zona frontal de tu cerebro y ya no tienen razonamiento lógico, son personas que se vuelven agresivas, o sea, a nivel conductual hace un gran daño. Familia hermosa de Radio Mujer, debemos detenernos por un momento, quiero conocer un poco más de ti, recuerda que cada contenido de este programa tiene que ver con lo que tú me pides, va directo a tu corazón, desde el corazón, voy con ustedes, chicos. Así es, Lupita, muchísimas gracias, gracias a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros, les recuerdo que tengo este libro para todos ustedes, Heridas que buscan sanar, Heridas que buscan sanar, ya lo estábamos hablando a veces, como lastima tanto el que alguno de nuestros hijos, el que alguno de nuestros familiares sea adicto a alguna de estas drogas, ya lo mencionaba Lupita, como a veces el hecho de que una persona cercana a nosotros esté sufriendo y a veces el no poder ayudarla, ahorita hemos estado recibiendo muchos mensajes de personas que realmente necesitan ese apoyo, necesitan esas palabras, necesitan esa ayuda de saber qué hacer, de saber cómo pueden ayudar a esas personas que más lo necesitan, esas personas que realmente pues aman y quieren que salga de ese problema. pero para ganarse este libro les recuerdo los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883 se los repito 3122-1190 y 3647-1883 además también tenemos nuestro whatsapp en donde nos pueden mandar un mensajito 3310-1907-12 3310-1907-12 y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook estamos como Radio Mujer Guadalajara ahí también pueden escuchar nuestros programas en youtube nuestros programas que cada semana tenemos de Lupita Venegas y en twitter Radio Mujer 1040 agradezco también a nuestro operador Arturo Cervantes y a los teléfonos Claudia Arias muchísimas gracias por apoyarnos y comuníquense con nosotros este libro de Lupita Venegas es un compendio de artículos publicados ya anteriormente son artículos que también han encontrado en el periódico El Semanario este periódico de la diócesis de Guadalajara de la arquidiócesis en donde son orientaciones prácticas son consejos prácticos tanto para los esposos las esposas como para los hijos de estas familias entonces gracias a las personas que se han estado comunicando con nosotros Amparo Pérez muchísimas gracias y ya estás participando por este libro y ahora sí nos vamos a un corte y regresamos a este subprograma desde el corazón con Lupita Venegas gracias a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros que ya están participando también por este libro Heridas que buscan sanar gracias a Liliana Béjar que se ha comunicado y que participa por el libro Adela Arenas Serrano que también se comunicó en nuestra vía telefónica y está participando a Elbra Aguilar que también está participando a Silvia Socorro López que también ya entra en la rifa de este libro Heridas que buscan sanar y ahora sí continuamos con este tema alcohol drogas y nuevas adicciones vamos contigo Lupita claro que sí continuamos hablándonos desde el corazón les invito a ustedes amigos radioescuchas a que formen parte de este programa todas sus llamadas sus sugerencias de tema sus testimonios de vida son útiles todos son una bendición así es que son bienvenidos ustedes no pierden su tiempo al llamar al contrario no sólo se pueden llevar un buen regalo para la mente y el alma sino que además nos enriquecen a todos con su experiencia empezamos pues hablándote a ti joven que me escuchas respecto de la marihuana nos han dicho que no pasa nada los gobiernos se empeñan en legalizarla y demás es curioso porque primero la legalizan y luego dicen que prohibido en lugares públicos y no sé qué bueno pues ya nadie les entiende el caso es que queremos que no te dejes engañar muchos de ustedes me han dicho Lupita nadie se ha muerto por fumar marihuana y sí se han muerto por fumar cigarro entonces definitivamente la marihuana no hace tanto daño como el cigarro qué le puede decir un médico especializado en estos temas a estos jóvenes adelante Joaquín bueno pues que a ver nadie se ha muerto bueno es como decir nadie se muere de la depresión claro directamente por la depresión nadie se muere pero la depresión genera causa la muerte a través del suicidio pues la marihuana igual es decir la marihuana la gente se muere también porque si es una droga llave entonces la marihuana muchas veces bueno pues genera ciertos problemas es decir a veces brotes psicóticos entonces ahí la gente se muere cuando tiene brotes psicóticos y se lanza por la ventana se muere y tenemos testimonios de mucha gente que se ha lanzado por la ventana unos han muerto y otros no tenemos testimonios de lo que nos ha muerto luego la marihuana claro genera un problema que se llama síndrome de motivacional donde pues anula la motivación la conducta la voluntad entonces bueno hombre ahí no te morirás físicamente pero te mueres psicológica y espiritualmente ¿y qué vida es esa? ¿qué vida es esa? porque te lo pasas fumando marihuana yo siempre cuento el caso yo estuve en una ciudad de España Santiago Compostela donde se salía mucho donde se bebía mucho bueno donde era una ciudad estudiantil había muchas cosas buenas y malas y bueno pues yo tenía compañeros que mientras uno pasaba segundo año de la carrera de psicología él seguía en primero porque fumaba marihuana desde que se levantaba por la mañana mientras pasabas a tercero él seguía en primero y así acabas la carrera y te ibas a la ciudad y él seguía en el mismo curso porque su vida era levantarse tomarse un café fumar marihuana luego ir a jugar al billar fumar marihuana por la tarde dormirse fumar marihuana y así todos los días cinco años de la carrera entonces bueno pues ahí te mueres matas tu vida ¿no? tu vida claro y luego además digo la marihuana es decir correlaciona se sabe que estadísticamente hay más episodios y problemas de trastornos de la ansiedad pues desde ataques de pánico a trastornos sociocompulsivos y trastornos de depresión o depresión mayor en consumidores de marihuana que no consumidores de marihuana por lo tanto la marihuana lo veamos por donde lo veamos es una sustancia mala es una sustancia perjudicial porque además tiene toxicidad química cancerígena y además genera problemas de salud mental relacionados y estos no son datos míos estos son datos que podemos consultar en el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos el NIM o en el Instituto de Abuso de Sustancias de Estados Unidos que tenemos las páginas en inglés y en castellano y donde se habla críticamente y objetivamente son institutos de salud pública sobre los efectos de la marihuana claro y es indudable que los gobiernos entre más promuevan el consumo de marihuana más centros de rehabilitación tienen que instalar porque va a haber más personas afectadas entonces no digas que no va a pasar nada si tú eres suficientemente inteligente joven que me escuchas di no desde este momento tolerancia cero a las drogas al alcohol saber beber es importante saber beber como tú nos decías ahorita un número de o una cantidad de mililitros por hora una copa por hora no sé pero de ahí a esmerarte y a querer lucirte perdóname pero te vas a hundir en algo que no te conviene si no te vas a hundir y además también produce mucho deterioro físico el alcohol también ahora yo les digo muchas veces entrar a consumir tiene que ver con suavizar un dolor o sea yo estoy con una pena con una herida y quiero olvidarme quiero ahogar las penas y así es como empieza la adicción ¿no? así empieza el consumo por supuesto eso es como tú lo dices es decir toda adicción es toda adicción es para mitigar es para llenar un vacío mitigar una pena que uno tiene ¿no? es decir llenar un vacío en el área que sea o esfera de tu vida profesional o laboral personal de pareja efectivamente entonces ¿por qué? porque las adicciones cuando consumimos sustancias o cuando tenemos una adicción a a conductas ¿no? al sexo o lo que sea a la comida bueno pues la adicción claro produce un placer a corto plazo ¿no? un placer potente inmediato entonces normalmente cuando tenemos sufrimiento cuando tenemos penas cuando tenemos vacíos pues buscamos buscamos mitigarlos llenarlos con placer pero el placer a corto plazo que viene de las sustancias o de las conductas adictivas o de otras cosas ¿no? es decir bueno también ir de compras y comprar muchas cosas también esa compulsión también es una adicción a las compras bueno pues no al final no resuelve ¿no? es decir es una bola de nieve que cada vez se hace más grande es decir al final ese placer lo mitigamos pero enseguida queremos más 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 y entonces por eso hay una escalada en la conducta adictiva o en el consumo de la sustancia o en las compras etcétera por lo tanto ese no es el camino al final lo que genera al ser humano más placer y de manera sana pues son aquellas cosas que implican que implican alcanzar metas complicadas con esfuerzo y que al principio no hay un placer a corto plazo pero el placer viene a largo plazo después de un esfuerzo después de dedicarle tiempo y voluntad eso son las cosas que llenan a las personas ¿no? y que al final generan bienestar y felicidad pues señoras y señores estamos de frente a la vida es que esta es la vida y lo mejor que podemos hacer es caminar al cielo dicen que el camino al cielo es ya el cielo y si quieres caminar al cielo y hay un hueco en tu vida llénalo con lo que hay que llenarlo con amor con salir de ti mismo salir al encuentro de los demás servir ese es el camino no el camino del placer inmediato porque eso es artificial y no va a llenar la felicidad auténtica no es no se consigue en directo la felicidad es resultado de tu vida de virtud de tu ser bueno de tu ser buena por eso me encanta Carla tu esposa dice mucho no nacimos para ser felices nacimos para ser buenos y siendo bueno alcanzar la felicidad efectivamente y porque eso es el fruto es una muy buena frase si de toda la razón efectivamente claro hay que ser bueno hay que hay que vivir ciertas virtudes no y esas virtudes pues es son los como diríamos bueno son no se son como los complementos son cosas que te ayudan a ir por ese camino y alcanzar la felicidad al final la felicidad es como decía como dice en el Quijote no la felicidad no está en la posada sino en el camino bien bien es una forma de caminar así llegamos al final de esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón me despido de ustedes y este gran equipo Arquirradio y Valora sigue pendiente de ti así es Lupita y agradecemos a todas las personas que a lo largo del programa se estuvieron comunicando con nosotros Gabriela Rodríguez a Irlanda a Mónica Villalbazo a Gloria Flores a Tere Franco a Josefina Camarena a Verónica gracias que se comunicaron con nosotros Silvia Socorro López también Adela Arenas y Liliana Bejar muchas gracias y les recuerdo que este libro para todas las personas que gusten comprarlo quieran ir a adquirirlo lo pueden hacer en el centro de Valora Radio estas instalaciones se encuentran en Isla Sazán 3164 Colonia Villa Vicente Guerrero en Guadalajara Jalisco y también a las personas que se quieren comunicar por ahí me comentaron que si podía dar los teléfonos de Valora Radio para las consultorías 33-31-24-3929 además 33-43-49-92 los repito 31-24-39-29 y 33-43-49-92 los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 2 pm y de 4 a 7 pm y los sábados de 9 a 2 muchas gracias a todas las personas que han estado pendientes de este regalo y también quiero agradecer a nuestro operador Arturo Cervantes y a nuestros teléfonos Claudia Arias gracias y los esperamos el día de mañana nuestra ganadora es Gabriela Rodríguez muchísimas gracias puedes venir a recoger tu regalo este libro heridas que buscan sanar en el que encontrarás temas como la infidelidad el alcoholismo la codependencia la ignorancia en temas como eutanasia el aborto homosexualismo entre otros entonces muchísimas gracias nos esperamos el día de mañana a la misma hora de 6 a 7 de la tarde y es un gusto para Arquirradio GDL y Valora Radio unirnos para llevarles este programa a nombre de Lupita Venegas y de todo el equipo que colabora con ella le damos las gracias y nos vemos el día de mañana en este su programa desde el corazón con Lupita Venegas ¡Gracias!